¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Hola, amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Hola, amigos! Voy a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona. Hoy, sábado 13 de julio, nuestro crack canterando Alamin Yamal cumple 17 años. Vamos a escuchar lo más destacado de su última entrevista con la selección. Atentos a lo que ha dicho sobre la final de la Eurocopa de mañana en España contra Inglaterra, y, sobre todo, referente a su futuro y la posibilidad de jugar en el Real Madrid. ¡Muy importante! ¡Vamos a escucharlo! ¿Cuánta gente te ha enviado el gol del otro día? Pues mucha, la verdad. Parecía que no lo había visto yo mismo, porque no lo he enviado a todo el mundo. Y nada, muy contento por el apoyo y por los mensajes de después del partido. ¿Tienes el gol? ¿Cómo lo haces? Bueno, la coge Dani, creo que fija, al central se la da Álvaro, pero no la coge. Me cae ahí, intento pintar al oponente que tenía delante, y intento meterle a la escuadra y pues, muy bien. ¿Y sabes qué es el gol cuando le pegas? Dime, dime. ¿Cuando le pegas, entiendes el gol? Sí, creo que hay una foto que salgo ya corriendo cuando chuto. Al final, cuando chuta así, ya sabes que o va gol o muy cerca y ya. ¿Y qué te hace tirar? Quiero decir, vas moviéndote, vas moviéndote, no esa jugada, cuando la buscas, no sea la jugada de opinión, sino cuando buscas una paquera. ¿Qué te hace decir, este es el momento? Pues siempre hay un momento donde tienes mucho espacio, que bueno, mucho, pero al final ves la portería, y yo creo que cuando ya ves un poco de portería, quiere decir que tienes espacio para chutar y probar, y pues, por suerte ha sido gol. Y delante tenías a Rabiot, que habían dicho, ah, ha hablado mal de la mí. Cuando en realidad lo que había hecho era elogiarte bastante y decir que tenías que haber hecho más para estar en la final, y vaya, se lo hiciste, ¿no? Sí, bueno, en ese momento, la hermana no pensé, al final, lo importante era pasar e intentar no dar importancia a eso y pensar en el equipo y en la final. ¿Y qué llegó de Rabiot? ¿Como algo mal o algo malo? No, sin más, o sea, ahí me llegó lo que dijo todo en la rueda de pensa y ya está. Intenté centrarme en el partido, contentarme en jugar y lo importante era pasar a la final, lo conseguimos y nada, muy contentos. A mí, una final, Inglaterra, ahí. Nada, una final, yo creo, soñada, al final, todo el mundo quiere jugar estos partidos, una final contra Inglaterra, que es un gran equipo, intentaremos darlo todo y poder llegar a la Copa España. Cuando la final te llega tan pronto, tan joven, ¿cómo te preparas? No sé, porque hace dos días estabas jugando torneos de cadetes, de arrebines. Nada, yo creo que en vez de prepararte es pensar que puedes ganar una Eurocopa con 16 años, que es algo que no se hace siempre, y nada, con muchas ganas y muy contentos, pero poder ganarla. Siempre, ¿8-20? Bueno, nunca, sería algo increíble. ¿De quién te acuerdas? Quiero decir, tu parada es muy corta, pero había mucha gente que ha pasado con él. ¿Nunca te acuerdas de algo especial? Sobre todo de mis padres, que han sufrido conmigo, han estado siempre conmigo. Cuando era Alevino, al final, eran los que me iban a dar los partidos. Y nada, sobre todo pienso en ellos, cuando ganamos a Francia, pues pensé en cómo estarían de felices, cuando metí gol, y nada, en ellos, siempre. ¿La magia de un amigo de dónde sale? ¿Esta magia que nos estás enseñando, este descaro, esta símbolo de bronzonería que tienes? Bueno, yo creo que al final de la calle, cuando jugaba con mis amigos, todas las cosas que me salen de mirar para un lado e irme para el otro, todo eso es de jugar con mis amigos. Al final en la calle es donde aprendes todo eso y pues de ahí. ¿Qué te dicen ellos? ¿Qué te mandan? Nada, me dicen que están flipando, que la otra vez sí que pegué un boom después del partido, increíble, que estaban flipando, que me mataron en mi calle, estaba todo el mundo gritando y todo. Hablan muchos, van a dejar el centro comercial para venir a Berlín, ¿no? Sí, algunos sí, algunos vendrán, otros lo ven desde ahí porque al final es un viaje largo, pero intentaré traer algunos, sí. ¿Sabes que tripa toda España con la media mal? Bueno, no me fijo mucho porque al final aquí estamos encerrados y estamos como viendo lo que hacemos entre nosotros, pero no nos fijamos de lo que habla todo el mundo y nada, mejor así yo creo. ¿Y en tu día a día, más allá de los partidos, cómo lo llevas aquí? ¿Estás a gusto? ¿Con quién estás más? Sí, me gusta al final, tenemos todo lo que necesitamos, podemos salir a entrenar, podemos salir a dar una vuelta, no es como en España que sales y la gente, aquí podemos salir perfectamente y no te dicen nada. Y con los jóvenes, con Nico, con Fermín estoy mucho, con Naime también, Molata. ¿Qué significó el beso de Carvajal en Berlín? ¿Qué significó? Al final yo creo que significa la unión que tenemos en esa selección, que es lo más importante para ganar estos títulos. Al final yo creo que cuando estamos jugando, no nos fijamos en si uno juega en el Atleti, en el Madrid o en el Villarreal, al final somos una selección, intentamos darlo todo por el compañero y eso sí. De 16 años, Carvajal ha dicho que le dice a Rodríguez todos los días que fiche por el Madrid, ¿no te lo ha dicho a ti o no? No, no, no lo ha dicho. ¿Y si te lo dice? Nada, del Barça siempre. De 16 años, ¿quién te ha pedido la camiseta y has dicho en Madrid? ¿Este broco? Me la pidió el otro partido en Mbappé, en el vestuario, me la pidió Chiesa también, en Italia. Y no sé, nada, le pregunto más. Eso es lo que me dicen los sutilleros. Pero no le dicen, la quiere Mbappé, ¿tú qué dices? Toma, se la doy, cambia. Que te dé la suya, ¿no? Cambia. ¿Qué tienes de esta Eurocopa? Es que se las quedan los sutilleros, se las dan luego. Entonces, no sé, las que habrán cambiado ellos, porque van ellos, ahí, no sé. Vamos, que te da un poco igual, ¿no? Por lo que veo es un poco... Bueno, al final, cuando ganas, al final estás pensando, fue, hemos ganado. Cuando nos pasamos contra Francia, al final estás pensando en la final, no estás pensando en eso. Y claro, estás tan emocionado que no te acuerdas. ¿No es mejor regalo que lo que viene? ¿O es que vas a pedir otra cosa, no? Sí, al final, le hecha a mi madre que no pasa nada. Si ganamos, que no quiero nada, que solo quiero celebrarlo en Madrid con los compañeros y ya está. ¿Te imaginas cómo puedes hacer eso? Es una locura, yo creo que la gente estará ya desde el aeropuerto locos. Al final, nosotros también tenemos como una euforia increíble. Al final, ganar una Eurocopa es algo que nos hacía desde el 2012 y es algo loco. ¿Te da tiempo a ir a la Juega de la Sub-19 también? También, también. Y bailando, bailando, entiendo que bailaréis, ¿no? ¿Tenéis alguna pieza preparada, Nico y tú? Nada, no queremos hablar de tiempo, sobre todo si ganamos y ya está. ¿Cómo se le puede ganar a Inglaterra? ¿Cómo se le puede ganar? Pues yo creo que haciendo lo que estamos haciendo. Como contra Francia, como contra Alemania, siendo nosotros, teniendo la pelota y controlando el partido en todo momento, yo creo que en eso somos los mejores y que nadie nos puede parar en eso. ¿Es técnico como equipo o no hay nadie como España? ¿Está bien, ¿no? Sí, yo creo que se está viendo, que al final como equipo, jugando con el balón yendo a la presión, no estamos teniendo todo, estamos haciendo muy bien y al final meterle esa intensidad, porque sin esa intensidad uno puede ganar una final de una Eurocopa. Ya viene de menor edad, dentro de un año todo marca un poco la concentración, cómo te vigilan, cómo te cuidan. ¿Para ti cómo es esa convivencia diaria? Nada, muy bien, me tratan muy bien, al final no estamos pendientes. Yo creo que no me tratan como un niño de 16 años, al final es como uno más y muy bien. ¿Ha tardado mucho la gente en valorar lo que puede dar esta selección, que esta selección puede ser campeona? ¿Tienes la sensación de que han tardado mucho en eso? Sí, bueno, yo creo que antes de la Eurocopa ya avisábamos de que nosotros confiábamos en nosotros y que nos poníamos como favoritos, aunque la gente no lo pensara. También se escuchaban muchas cosas de que no estábamos entre las cinco primeras, que para nosotros era una locura eso, que la gente dijera eso. Y han tardado, pero bueno, todos los que se suban al barco, pues serán bienvenidos. ¿Se habla de la mini, se habla de Nico, qué me dices de Rodri? Como todo el mundo sabe, yo creo que es el mejor en su posición, de los mejores jugadores del mundo. Es algo que te da, es una pieza muy importante, porque al final sin él todos los partidos serían locos, no habría control. Porque sí que es verdad que conmigo y con Nico hay mucha verticalidad, pero él es el que está siempre, que le caen todos los balones, que da el juego al equipo. Y yo creo que es de las piezas más importantes del equipo. ¿Y con el tal de la lata? También, al final es el capitán, el que nos ayuda a todos, el que en el campo se lo deja a todos. Que en el primer partido empezó con gol, abrió la lata, nos dio la confianza y es un jugador muy importante para nosotros también. ¿Almente estás en marzo, te da vergüenza todavía, quedas por la calle? Acá te comparan con Messi, ¿eso qué te da? Nada, al final yo siempre intento ser yo, intento que la gente me reconozca por mí. Al final compararte con el mejor jugador de la historia es algo que no te va a ayudar, porque nunca te vas a llegar a él. Intento ser yo, que la gente me reconozca por la Minyamal y ya está. ¿Cómo se nota que la Minyamal solo ama al Barça? Y ni por todos los millones del mundo lo van a poder comprar. Y ahora sí vamos con el temazo principal, bombazo de última hora. El Barça anuncia por sorpresa el fichaje del crack más deseado de Hansi Flick. Se trata de nada más y nada menos que de nuestro otro crack canterano, Gabi. Como sabemos, Gabi ya está en la recta final de su recuperación y se está poniendo a tope con los nuevos preparadores físicos de Hansi Flick. De hecho, una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Gabi incluso podría estar ya listo a las órdenes de Hansi Flick. En el próximo mes de septiembre. Sin lugar a dudas, la recuperación de Gabi es el mejor fichaje del Barça para esta temporada. ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés! No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!